Aló, hijo, acabo de ver unas zapatillas con la temática del hombre araña. Están buenazas, te van a encantar, pero no recuerdo tu talla. ¿Cuánto calzas? Uy, no lo sé papá. Fíjate en el número que está en la planta de tu zapato. No se ve nada, está gastada. ¿Qué hago ahora? ¿Te hayas puesto a pensar qué dice la talla de tu calzado acerca del tamaño de tu pie? Ahora te lo voy a explicar. La talla de calzado se expresa en puntos de París. Para entender qué es un punto de París, imagínate un centímetro. Divídelo en tres partes iguales y de esas tres partes toma dos. Quiere decir que un punto de París equivale a dos tercios de centímetro. Si eso es así y tú calzas, por ejemplo, 42, lo que calzas es 42 puntos de París. En forma práctica, para saber el tamaño de tu pie, lo que tienes que hacer es dividir entre tres y luego multiplicar por dos. 42 entre tres, 14 por dos, 28. Ese es el tamaño de tu pie en centímetros. Y si tienes el tamaño de tu pie, ¿cómo podrías saber la talla de calzado que le corresponde? Fácil. Vamos a suponer que tu pie mide 24 centímetros. Ahora lo que tienes que hacer es el proceso inverso. Dividir entre dos y multiplicar por tres. 24 entre dos, 12. Por tres, 36. Esa sería la talla correspondiente a tu pie. ¿36 qué? Punto de París. Tenlo en cuenta, no lo vayas a necesitar. Ya sé. Hijo, ¿tienes una regla? Sí. Mide el largo de tu pie. A ver, 24, papá. 4. Calzas 36. Listo, hijo. Gracias. Gracias, Bonex. No. No. No.